¿Cuántas veces nos preguntamos qué pinto yo en este mundo? Y nunca obtiene respuesta, y eso es causa de no encontrar la buena puerta. ¿Cuántas veces no conoces el motivo de las cosas que te llegan de repente y a veces son hasta hermosas? Llenos de barrisalén, ¿cuánto daría por saberlo? Saber qué trae el destino, saber si empieza o acaba esta parte del camino. Lo mejor es no hacerse la pena, preguntándole a la vida. ¿Por qué te encuentras aquí, en este callejón sin salida? ¿Cuántas veces te disputas por tantas causas banales, y terminas en caminos tan llenos de barrisalén? ¿Cuánto daría por saberlo, saber qué trae el destino, saber si empieza o acaba esta parte del camino? ¿Por qué te encuentras aquí, en este callejón sin salida?